Buenas tardes, voy a hablar en inglés y bueno, espero que se me pueda seguir. Me llamo Martina Ventures, soy estudiante de doctorado en el Departamento de Agricultura, de Alimentación, Medio Ambiente y Bosques en la Universidad de Florencia y bueno, voy a hablar básicamente de los sistemas tradicionales de agricultura y de la importancia que estos sistemas tienen para nuestra tradición en nuestros países, así como de la importancia que tiene también la identidad del paisaje. ¿Por qué me centro en estos temas? ¿Por qué centro mi charla en los sistemas tradicionales agrícolas? Bueno, pues porque sabemos que las nuevas tecnologías introducidas en los últimos siglos, en lo que se refiere a sistemas agrícolas, han creado un modelo ineficiente, que no es sostenible y que además es difícil gestionar el paisaje con toda esta nueva maquinaria. Es ineficiente por esto, pero también porque en países como Italia, pero también en muchos casos en España, causa determinados fenómenos que vemos listados en la diapositiva, como por ejemplo el abandono de tierras. De hecho, hay muchas zonas rurales que no se pueden cultivar con la utilización de estas nuevas tecnologías maquinarias, porque, pues por ejemplo, son zonas con grandes pendientes, en zonas montañosas, en las que es muy difícil utilizar estas nuevas maquinarias. Por esta razón, en la última mitad del siglo pasado, mucha de la población del rural se fue trasladando hacia zonas urbanas y las ciudades. Este tipo de abandono fue causando no solo un problema de desforestación, sino también que hubiese como una expansión de zonas urbanas en Italia, pero también en otros países europeos. Estos cambios tienen una relación muy próxima a otro fenómeno, que es el de la homogeneización de nuestra estructura paisajista. De hecho, la estructura tradicional está constituida por una complejidad de mosaicos paisajistas, por así decirlo, que tras el abandono de las zonas rurales, de alguna manera se simplifica. Si antes teníamos, por ejemplo, ciertas zonas en las que, pues básicamente había usos agrícolas de las tierras, y si teníamos también, pues otras zonas con, bueno, este tipo de zonas agrícolas, pues se combinaban con áreas forestadas, pequeñas villas y pueblos, etc. Después de ese proceso de abandono, hemos visto cómo se cambió por completo la utilización de nuestro paisaje. Se degrada ese paisaje, se degradan también muchas zonas rurales y se pierden enormes cantidades de valores culturales y tradiciones asociadas a nuestros países. Los sistemas agrícolas tradicionales son importantes en primer lugar porque son el resultado de la coexistencia de los hombres, del hombre, el ser humano y la naturaleza. El ser humano ha ido dando forma al territorio que lo rodea durante muchos años y ahí ha ido utilizando ese paisaje para su supervivencia, pero siempre lo ha hecho con un pleno respeto por el territorio. Al mismo tiempo, este modelo es un modelo de gestión sostenible porque la tierra se puede utilizar, pues, por ejemplo, para mitigar el cambio climático, etc., etc. En muchas de estas zonas, además, no se utiliza maquinaria, no se utilizan productos químicos, sino simplemente sistemas más tradicionales. Tenemos, por ejemplo, zonas donde la recolección, pues, de las olivas o zonas de vino también, donde se accede y se trabaja sin apenas maquinaria. Los sistemas agrícolas tradicionales son también una alternativa en cuanto a aumento de la competitividad. De alguna manera, garantiza la calidad de los productos que caracterizan este tipo de zonas agrícolas. Por supuesto, el principal impedimento es el elevado coste relacionado con el mantenimiento y la protección de estas zonas con sistemas agrícolas tradicionales. Hablamos de estructuras territoriales extremas, en muchos casos pendientes muy elevadas, zonas con bancales, aterrazadas, difíciles de gestionar. En muchos casos también estamos lejos de vías de transporte principales y es, por lo tanto, difícil llegar a estos lugares. Vemos también en distintas partes del mundo que hay muchos lugares de este estilo, con sistemas agrícolas tradicionales, en los que las características principales son la pobreza, la falta de puestos de empleo, etcétera. Realmente, el mantenimiento ahí está relacionado con costes elevados y que, además, no siempre es fácil de mantener, como digo. Bueno, quería hablar de este programa, JAS. Es un programa promocionado por la FAO y se estableció en 2002 con el objetivo de identificar, proteger, gestionar y promover este tipo de lugares tradicionales. Su objetivo no es solo identificar los sistemas agrícolas tradicionales y dónde están, sino también aumentar la concienciación en cuanto a la existencia de estas zonas de producción. ¿Para qué? Pues para conseguir que toda la población mundial sea consciente de que existen alternativas válidas a los sistemas basados en las nuevas tecnologías, los sistemas más industrializadas, los sistemas más industrializados de agricultura, otros sistemas que se podrían utilizar también para el desarrollo y la promoción económica. Este programa, JAS, se fundamenta sobre los cinco criterios que vemos en la diapositiva y, en el lado derecho, tenemos todo el proceso para la inscripción de las zonas agrícolas. Básicamente, hay que redactar un documento del que se encargan las autoridades que hacen la propuesta. Ese documento, además, tiene que estar redactado de manera que cumpla con estos cinco criterios, es decir, para cada una de las zonas propuestas. Hay que garantizar que las características cumple con criterios de seguridad alimentaria y de viabilidad, es importante para la agrobiodiversidad, etc. Una vez redactado este documento y presentado, hay que también ponerlo en relación con un plan de acción. Normalmente, aquí se incluyen todas las acciones que la población local quiere llevar a cabo para mantener y para promover esta realidad. Este documento, después, tiene que ser analizado por el grupo consultor científico de la FAO, que es el que decide si se puede registrar esta zona y ser parte del programa o no. A día de hoy, existen 57 zonas registradas, la mayoría en Asia, sobre todo en China y Japón, pero, como vemos, se expande por todo el mundo. Incluso hay varios lugares guías aquí en España. Uno, por ejemplo, está cerca de Bilbao, en Añana, una zona de producción de sal. Hay otro cerca de Valencia, donde se producen olivas. Hay otro en Málaga, que está relacionado con producción ganadera. Voy a centrarme en el ejemplo del cultivo de la oliva en Assisi y Espoleto, que son dos ciudades en el centro de Italia y que representan zonas muy importantes para todo lo que tiene que ver con los olivos y el cultivo de la aceituna y el aceite de oliva. Hablamos de olivares aterrazados que cubren un área de unas 4.500 hectáreas y es una zona, además, en la que hay una gran presencia de distintas zonas de ganadería. Supongo que todo el mundo es consciente de que el cultivo de la oliva es importante, bueno, de la aceituna y los olivares son importantes en Italia, igual que en España. Y, bueno, esta zona de la que hablamos es una de las más importantes de Italia, de hecho, a este respecto. Es una zona, además, en la que ya se cultivaban olivares en épocas etruscas. La producción del aceite en esta zona está garantizada por una D.O.P., una denominación de origen protegido, que garantiza que ese aceite se produce, pues, de acuerdo con un control de la variedad genética de la oliva, que es de lo más estricto. Esta técnica de producción agrícola adoptada en esta zona se caracteriza, además, sobre todo por la presencia de bancales, de zonas de cultivo aterrazadas o otro tipo de muretes realizados con piedra y que luego veremos en las diapositivas posteriores. Este tipo de estructura, como digo, contribuye al aumento de la agrobiodiversidad, por lo tanto, la existencia de estos muros aterrazados, pues, incrementa, por ejemplo, la existencia de determinadas especies de flora. Hay, además, muchos usos de las tierras y agrícolas que contribuyen a que haya una biodiversidad agrícola aún mayor. Esto es uno de los aspectos fundamentales y, de hecho, constituye y representa un porcentaje mucho más elevado que el que representaría en el sector industrializado. En estas zonas, además, el índice de abandono de zonas rurales es inferior al que existen otras zonas de Italia y, además, es un factor fundamental para el desarrollo del llamado turismo lento, algo que se puede ver por la presencia de 130 granjas. Vemos aquí distintas imágenes de estos sistemas tradicionales. Tenemos a la zona de la derecha, a las que representan estas lunetas, estos muros de piedra con estas formas semicirculares y que crean estas especies de bancales alrededor, bueno, un poco protectores alrededor de los olivos. El paisaje en estas zonas es realmente bello. Es un mosaico muy fragmentado y que ha preservado la mayoría de su integridad. Aquí se cultivan olivos, pero también hay otras zonas de cultivo, por ejemplo, de viñedos, etcétera. Es, por lo tanto, una combinación también única de cultivos y que está representado por pequeños asentamientos agrícolas, pequeños núcleos de población, etcétera. Es algo que procede ya de la época de los romanos y la estructura que sigue teniendo hoy en día, de hecho, procede de esa época. Ya se originó en esa época y en los siglos XVI y XVII, de alguna manera, se enfianza el interés, una época en la que la importancia del aceite de oliva alcanza límites de lo más elevados. La forma también del paisaje tiene mucho que ver con los distintos cultivos, las distintas plantaciones de olivares durante esta era. De hecho, parte de los monasterios que había en estas zonas fueron también fundamentales para este desarrollo. Esta es la zona de donde procede San Francisco de Asís y uno de los santos más importantes en Italia. Vemos aquí algunas imágenes de algunos de nuestros productos, actividades de promoción que se realizan en esta zona. Bueno, por supuesto, el aceite se utiliza en la cocina local, pero también para la producción de cosmética, de medicamentos, etcétera. Gracias, además, a la participación en el programa GIA, se han conseguido desarrollar muchas actividades promocionales, como algunas de las que vemos en la diapositiva. Se ha creado, por ejemplo, este Museo del Cultivo de la Oliva y ahí surgen distintas actividades alrededor. Se han restaurado algunos senderos también que hoy en día se conocen como el Sendero de la Oliva. Muchas otras actividades también culturales que se realizan en torno a esta zona y alrededor de productos como el vino, el azafrán, la cebolla, otro de los productos que se cultivan típicamente en estas tierras. En esta diapositiva vemos datos de una acción de restauración muy importante que se ha llevado a cabo en los últimos años, la restauración del bosque de San Francisco. Un poco ha llevado a la restauración de los distintos senderos por esta zona y también de todos los terrenos agrícolas que se encuentran también alrededor de este lugar. Es como una actividad de conservación, de preservación para mantener nuestra identidad en estos lugares. Y bueno, para concluir, podríamos decir que este tipo de sistemas agrícolas podrían representar una nueva visión para el futuro de nuestro planeta. De hecho, ya lo he dicho un poco, hablamos de sistemas históricos y tradicionales. Por lo tanto, nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra tradición están ahí representados. Pero además son una alternativa a otros sistemas industrializados. Su peculiaridad además es que hacen o marcan la diferencia entre distintos territorios, cada uno con su paisaje más bello y cada uno que muestra una combinación de actividades humanas, pues gracias precisamente a todas estas características de estos cultivos, paisajes, etcétera. Se utilizan también para mitigar la crisis climática y para proteger la biodiversidad. Y además pueden ser útiles para, bueno, proteger nuestras zonas rurales y evitar que queden abandonadas y sigan siendo parte de nuestro patrimonio. Y dicho esto, nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.